En educación, hace tiempo que estamos en un paradigma que se llama Flipper Learning, que quiere decir que los contenidos no estás sentado enfrente a alguien con una pizarra va y te explica los contenidos, sino que los contenidos están a tu disposición mediante temas online, etc. El Metaverse nos proporciona cosas parecidas a este tipo de herramientas y esta es buena parte de la educación y de los contenidos, cómo se van a disociar y vamos a utilizar el momento en donde estamos juntos para lo que es más humano, para lo que nos distingue, para la interacción, para el contraste de ideas, para ver cómo hemos visto todo aquello que hemos aprendido pero esa parte de contenidos va a ser mayoritariamente fuera de clase. Es muy importante que los jóvenes se formen en nuevas tecnologías porque el futuro será tecnológico o no será. Todos los estudios concuerdan en que la inteligencia artificial, las aplicaciones de la tecnología, están implantando cada vez más en todos los ámbitos, con lo que la tecnología es la nueva gramática con lo que directivos y directivas van a tener que trabajar. Es decir, tenemos un conjunto de tecnologías que están casi ahí. Estas cosas se están poniendo en su sitio y se están poniendo en su sitio de manera bastante rápida. En la medida en que esto aparezca se van a utilizar. Primero por las plataformas, pero después también por muchas universidades. Tenemos muchas universidades muy punteras dentro de este tema. Seguro que van a querer hacer una propuesta de valor que les permita competir mejor. Y esta es parte de esa propuesta de valor sin duda. Yo creo que hay tres o cuatro grandes tendencias que se están imponiendo poco a poco en el mundo de la educación. El primero es la incorporación de la tecnología como parte de la dimensión curricular. La segunda gran tendencia es el peso cada vez mayor de lo que llamamos las soft skills, las habilidades socioemocionales. Porque también sabemos que eso va a marcar la diferencia en su empleabilidad futura y en su capacidad de trabajo futura. Y la tercera dimensión es la capacidad de medir. Medir cómo estas personas están avanzando y progresando en todas esas dimensiones que no es tan obvio que los métodos tradicionales de evaluación recojan el progreso en esas dimensiones. Si nos vamos al mundo de la educación ejecutiva, hay una cuarta dimensión que es muy importante añadir, que es la capacidad de costumizar los itinerarios formativos. Y esto, junto con las tres anteriores, es lo que estamos haciendo desde Creative Education en el SAD.